La pelea se desató entre dos familias en el distrito de Santa Anita. El motivo, una casa que está en litigio. La actual dueña de la vivienda, Margarita Pérez, compró esa propiedad hace más de 13 años, Adelia Esther Vega e Irma Flores Vega. Y hace tres años le alquiló el primer piso a la hija de Esther, el mismo tiempo que dicha vivienda se encuentra en disputa, pues quieren quitarle la posesión. A la señora Inés Cárdenas Vega, la alquilé, hace tres años, un 4 de noviembre de 2017, y de ahí me dijo, me pagaba 500 solos luz agua, y de ahí me dijo que no me va a pagar, no, no te voy a pagar, vamos a juicio, me dijo. Cuando empezó la pandemia, Inés Cárdenas dejó de pagar y desde ahí, todos los días son una pesadilla para Margarita Pérez, quien no sabe qué hacer para recuperar la que atribuye como su propiedad en la urbanización Huáscar, la misma que compró a 15 mil dólares. Actualmente no cuenta con el título de propiedad, pero sí con una minuta que no llegó a elevar a escritura pública. Ella es hija de la señora que ha vendido la propiedad a mi patrocinado, lo que pasa que en su momento no lo incorporaron a la más sanitaria por razones personales entre ellos, pero ella fue quien vendió la casa, quien promovió la venta, y es más, fue también la que recibió parte, parte, producto de la venta. Nuestro equipo fue en busca de la versión de Inés Cárdenas, pero no tuvimos éxito, pues nos indicaron que no se encontraba. El abogado señaló que el caso se encuentra ya en la vía judicial. Sobre la señora Inés Cárdenas pesan dos denuncias ante la fiscalía por usurpación agravada y acoso. Y en punto de vista,